El rey es lo fácil, que una vez la vida es fácil Cuando yo suponía que se puso a bañar la dieta No vas todavía a volver a lo que diga en 17 años El rey es lo fácil, que una vez la vida es fácil Cuando yo suponía que se puso a bañar la dieta No voy a volver a ser perfecto Cuando yo suponía que se puso a bañar la dieta Que nada más se movida Que va saliendo bien Todo de la tienda Toda velocidad Porque tiene que ver las manos Con su corazón Cuando la verdad Se dispuso a estar Yo soy la gran nave Digo sin volar Ya casi va a ayudar Pero cuando cerré los ojos Soltó mi espalda Para presumir un caño Como un monstruo La vida le abrió a todo El juego había terminado ya La vida le abrió a todo 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 Era todo bravo ¡Bravo! Uee